¿Qué tal, boys? Como algunos de ustedes saben, finalmente salió la nueva temporada de Vinland Saga. Y la segunda temporada de Vinland Saga es un caso interesante, porque había hype. Había hype por la segunda temporada. El tema es que cuando la gente hablaba de ¡Oh, no puedo esperar la segunda temporada de Vinland! Varios manga readers estaban tipo ¡Van cá! ¡Van cá en cochito! ¿Por qué es esto? Porque el primer arco de Vinland Saga y el segundo son completamente distintos. Tipo, hay un cambio de dinamismo extremo. Obviamente, no voy a dar spoilers. Pero si ya había gente diciendo que esta serie es aburrida, ese argumento se va a volver más prominente. Y el primer capítulo de la segunda temporada medio como que no establece este dinamismo aún. Simplemente vemos la historia de Einar y se nos presenta al personaje. Todo lo que voy a decir es que si estás esperando una super pelea mega bien animada cada tantos capítulos como en la primera temporada, te vas a llevar una gran decepción. Vinland Saga no es una serie para que te sientes a apagar el cerebro y veas peleas y podercitos con colores. Es una serie para disfrutar de la historia introspectiva, los buenos personajes y el trágico pero esperanzador ambiente. En cuanto al primer capítulo como tal, estuvo bastante bien. La verdad que no lo recordaba así. Quiero decir que no recordaba todo el flashback de Einar estando presente en el primer capítulo. De hecho hay varias escenas que no recuerdo. Pero pueden ser totalmente agregadas por el anime. Ahora tendré que revisar este capítulo en el manga con el objetivo de identificar bien esos cambios. Y hablando de cambios, la primera temporada de Vinland Saga estuvo animada por Studio Wit, mientras que la temporada actual está siendo animada por Mappa. Y al igual que con Shingeki, los cambios se notan. Sigue estando muy bien, pero sí es verdad que esa limpieza, entre muchas comillas, que tiene Wit, no está ahí. A Mappa cada tanto se les escapan esas tomas extrañas o que podrían no estar, mientras que Wit es muy bueno dando la ilusión de que todo es calidad cine. Esto claramente no es una queja. Las animaciones extrañas son bastante comunes en los animes y como viene Mappa con Jujutsu Kaisen, Shingeki, Chainsaw Man, ahora con Vinland y después con One Punch Man, estas cosas no molestan considerando el nivel que tienen y mantienen. Los pobres trabajadores de Mappa no deben tener tiempo ni de pegarse una ducha. Tengo mucha curiosidad de cómo va a ser la respuesta de la comunidad respecto a esta segunda temporada. A menos que estén todos muy ocupados viendo el culo de 2B en Nier Automata como para estar interesados en esto. Bueno, voy a aprovechar este ratito que pude ponerme a leer el capítulo en el manga y efectivamente el flashback de Inar sobre su familia y su granja es algo que no está en el primer capítulo. Se ve que decidieron meter eso ahí para así ya sacárselo de encima. Hay alguna que otra escena agregada en el capítulo, por ejemplo la parte en la que le pegan con el átigo a Inar, eso es algo que tampoco está en el manga, etc, etc. Después de haber visto Chainsaw Man, Shingeki y ahora este primer capítulo de Vinland, tengo mucha curiosidad de si es una especialidad de Mappa llevar series de ritmo lento. Porque parece ser lo que les sale mejor a la hora de transmitir sentimientos en las escenas. Onda, cuando Inar llega a la granja de su amo, hay todo este movimiento de cámara con musiquita y se ve todo hermoso y pacífico como si fuese la tierra soñada. Es como que tiene el efecto Violet Evergarden sin la parte aburrida. Aún no he visto reacciones al capítulo 1 de esta segunda temporada, pero puedo ver cierta sorpresa a ver el nuevo aspecto de Thorfinn. Tipo la muy entendible reacción de ¿Qué pasó acá? Algo que sí me gustó mucho del capítulo fue el opening. No es mejor que los dos anteriores, pero creo que deja notar este aspecto espiritual que un poco caracteriza a este anime. A pesar de que algunas veces hacer algo diferente puede salir mal, o no tener el mismo impacto, en este caso creo que alejarse un poco del rock enérgico estilo shonen tiene sentido y hace del opening algo especial. No creo que este video dure mucho y tampoco sé si voy a hacer una cobertura de toda la serie de Vinland, pero por ahora acá van mis primeras impresiones. Y creo que eso es todo por hoy muchachos. Llegamos a los 4.000 suscriptores, así que aprecio bastante el apoyo. Se nota que los videos y los shorts están gustando, así que seguiré experimentando y viendo qué contenido he escopado, entretenido y me sea ameno de hacer. Muchas gracias por dar la mora a los videos, boys. Habiendo dicho eso, es hora de cerrar el video. Pueden dejarme un like, una suscripción y un comentario que siempre los leo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye.